Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario, la voz que les habla por aquí al fondo y en el día de hoy voy a estarles compartiendo mi colección de aretes de esta primera parte que en su mayoría van a ser aretes artesanales hechos a manos y que si te gustan pues quédate a ver este vídeo y por supuesto que los primeros tenían que ser estos hermosos corazones estos son el loguito del canal, si ustedes quieren saber por qué es el logo del canal estos hermosos corazones pues déjenmelo en los comentarios y estos hermosos corazones están hechos con aros plásticos y hilo y son súper fáciles de hacer, son hermosos acá está la versión de la luna y la estrellita que no me quedó tan bonita pero ahí está me encantan estos aretes, son súper lindos, son súper fáciles de hacer, son livianos y son muy coloridos, me encantan seguimos con estos aretes de piedritas que hacen parte de un juego de aretes y collar y me encantan muchísimo, se ven muy lindos, realmente no son muy largos pero son bien bien bonitos seguimos por acá tengo estas lunitas de cristal, estas lunitas realmente no es que les haya hecho demasiado ya venían las lunitas listas con el agujerito, yo solo lo único que hice fue poner la argollita y el ganchito para arete y allí están, aunque a veces me dan ganas como de, no sé, de hacer algo más con ella pero así solitas también se ven muy lindas y muy delicadas qué bonito estos aretes, son bien artesanales y son un regalo de mi cuñada Claudia creo que los compraron en el parque del café por acá tengo estas hermosas mariposas, son súper lindas, también son un regalo pero se dañaron aquí, les falta como la mitad de una piedrita les falta como la mitad de una chaquira, tengo que arreglarlas pero son muy lindas, a mí me encantan, son súper súper bonitas y siguiendo con esta temática de artesanales tenemos por acá estos en forma de animalitos, no son míos también hacen parte de los aretes que puedes conseguir en el parque del café y son de mi princesa hermosa, ella los escogió, aún no le quedan así que los estoy guardando para cuando le queden bien solo usa el collar, que es un collar de gatito y está súper lindo y bueno, pues hacen parte de esta colección porque están organizados donde están todos estos otros aretes porque son pequeños por acá tenemos esta belleza y estos son hechos con piedritas y botellas plásticas los hice yo pero no tengo video porque en ese tiempo aún no hacía videos y miren, estos me encantan, son unos aretes temáticos, son de murciélago me tienen súper enamorada porque son hermosos, se ven muy bien, de estos sí tengo video y son súper fácil de hacer por aquí tengo estas bellísimas mariposas, yo las adoro me las regaló mi papá, están hechas en alambre e hilo y son pintadas, en verdad son bellísimas, la verdad no tengo ni idea cómo se hacen si las detallo mucho, las miro, pero no sé cómo hacen para que les quede tan bien lo que está allí pintado me causa muchísima curiosidad, son bastante bonitas por aquí tengo estos aretes morados, los hice con botellas plásticas y tenemos video en el canal, estos aretes son súper livianos y me gustan un montón por aquí tengo estas lunitas que compré en esos puestos de artesanías hace mucho tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo como les digo, en ese tiempo aún no hacía videos y me encantan miren qué belleza, estos aretes son hechos con cremalleras tenemos video en el canal de ellos por supuesto y quedan muy lindos, me parece que son un estilo bien interesante me gustaron muchísimo también me parecen que son fáciles de hacer sobre todo pues que otra forma de reutilizar aquellos materiales que nos quedan por ahí tenemos por acá esta belleza que me encanta son súper livianos, tiernos, súper lindos y también tenemos video en el canal están hechos con tul y perlas flotantes de estos aretes me parece que se hacen demasiado, demasiado fácil me encantan porque, no sé, o sea, lucen mucho te los pones y, uff, son wow, súper lindos me encantan y me parece que son re fáciles de hacer bueno, pero acá tengo mi versión de borlas la verdad es que no me quedó muy, como muy de borlas porque las borlas son así bastante elegantes bastante sofisticadas pues esos están bastante desordenados pero también, no sé, creo que eso le da un aspecto muy lindo, me parece que le da un aspecto como, no sé, algo tierno se ven muy lindos yo les adicioné por acá esta cadenita con dijes y creo que se ven muy bien en este estilo me gustaron un montón y la verdad es que también se ven muy lindos cuando uno se los pones lucen bastante bien y quién iba a pensar que de foamy se podían hacer estas bonitas flores o sea, y sobre todo que han durado muchísimo estos aretes se ven súper lindos me encantan son fáciles de hacer y pues como les digo, están hechos en foamy también tenemos vídeo de estos bonitos aretes en el canal y sobre todo que son livianos me encantan cuando los aretes son livianos y sobre todo estos se ven súper lindos a mí me gustaron un montón por aquí seguimos con otra versión de los aretes en tul estos son en color naranja tengo que cambiarle el enchape porque se está poniendo feo creo que le voy a poner un acero inoxidable yo estuve usando muchísimo otros materiales pero muchos, muchos aretes se me han echado a perder porque el material se pone pues feo se pone no me gusta o sea, se va deteriorando muchísimo y he notado que definitivamente cuando le uso los ganchitos y los enchapes, argollitas y todo lo demás en acero inoxidable pues los aretes duran mucho más entonces voy a hacerle ese cambio a eso pero lo que es la parte del arete pues está intacto miren qué bonito se ven súper lindos y de verdad que me gustan muchísimo sobre todo porque son livianos y se ven muy muy bien miren qué belleza de lo que tengo por acá son estas bonitas plumas y se han conservado muy bien son muy lindas estas plumas están hechas en cinta tenemos vídeo en el canal y por acá tenemos estos preciosísimos moños los hice de un vídeo de acá de youtube, no mío es un vídeo del canal de Maritu Chocolate voy a estarles dejando el link en la cajita de descripción son súper fácil de hacer como les digo en ese tiempo yo aún no hacía vídeos pero miren qué lindos están estos aretes son fáciles de hacer me han gustado muchísimo tiene muchísimo tiempo se conservan se han conservado muy bien y se ven súper lindos de verdad que son muy lindos y les voy a dejar como les digo el link en la cajita de descripción por si quieren ir a ver cómo se hacen por aquí tengo estos preciosos atrapasueños o mini atrapasueños son un regalo de mi esposo y en uno de mis colores favoritos son demasiado hermosos y por supuesto no podían faltar estos preciosos corazones son de los primeros vídeos del canal y me parecen bellísimos están hechos con arios plásticos y con cintas también súper fácil de hacer y me parece que se ven muy muy tiernos muy lindos me encantan siguiendo con los primeros vídeos del canal por acá tenemos estas bonitas mariposas también están hechas con arios plásticos y cintas y se ven bastante lindas la verdad que me gustan muchísimo esta forma de aretes porque sobre todo porque son muy fáciles de hacer y no sé andaba como en ese tiempo con la fiebre de las cintas entonces pues acá tenemos estas bonitas mariposas por acá tengo estas candonguitas de estrellas estas sí pues obviamente las compré son muy muy lindas aunque las puntas si rayan y pican a veces pueden ser un poquito molestas pero son realmente hermosas me gustan muchísimo y por lo malo es que me pican por acá tengo estos bonitos aretes que son de Sailor Moon estos los compré en Aliexpress les apliqué esmalte transparente para que se conservaran un poquito más aunque la verdad no me gustó mucho lo de aplicar el esmalte transparente desafortunadamente yo he comprado antes en Aliexpress y pues no se conserva muy bien la bisutería pero pues no sé se ven bonitos aunque no sé ahí me queda como la duda se ven bonitos pero se vería más lindo si no tuviera que aplicar ese esmalte transparente esa es la cuestión por aquí tengo estas miniaturas miren qué belleza creo que esto está hecho en porcelana fría y son unas vaquitas que las compré en el parque del café la última vez que fui ya no vi más de estos estilos son una belleza en verdad son una ternura me gustan muchísimo muchísimo tengo esta mariposita en mostacilla que se encontró mi hija así que está anona no hay más pero es preciosa y pues aquí está guardadita porque no sé qué más hacer con ella sino guardarla porque pues por supuesto no sé hacer aretes en mostacilla este tipo de tejido no lo sé hacer así que nada me toca guardarla por aquí tengo estas bonitas flerecitas con un beso también fueron un regalo de mi esposo y son súper lindas se han conservado súper bien porque son de acero inoxidable entonces en definitiva ese es un muy buen material para bisutería se conserva súper súper bien finalmente para cerrar esta primera parte tengo estos que son los últimos que compré son parte de un conjunto que compré adivinen dónde son de café tienen granitos de café y por supuesto los compré en el parque del café están bien bien bonitos me gustó muchísimo el conjunto completo me gustaron los colores como se ven bastante vibrantes me encantan se ven súper lindos y bueno amigos esto sería todo todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo muchísimo no sé déjenme en los comentarios a ver cuál les gustó más cuál es su favorito cuál quieren ir a hacer y si les gusta este tipo de videos si les gustó déjenme su like para yo animarme a hacer la segunda parte porque créanme que aún tengo más aretes para mostrarles y que yo sé que les va a encantar y bueno amigos yo les mando un súper beso gigante muchísimas muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video chao chao chao